¿Qué pasa con las retenciones y qué actitud toman las patronales agropecuarios? Hablamos de la mesa de enlace. Ayer hubo una reunión con el Gobierno Nacional. Lo cierto es que no están viendo con buenos ojos esto de unificar las retenciones. Sabemos que se habían eliminado, por ejemplo, las retenciones a las economías regionales. Bueno, esto se eliminó y ahora van a tener retenciones del 15%, Rulo. Exactamente, pero con un aumento del tipo de cambio de más del 100%. El tema es que no le dieron las dos medias juntas, sino que le dieron una primera y después le sacaron en la segunda, entonces la mesa de enlace... Hubieran estado conformes con la devaluación, pero no con el aumento de las retenciones. La mesa de enlace, ese es habitual. Piden 100, le das 90 y dicen, me sacaste 10. Claro. Pero bueno, ¿cuál es la situación real? Las retenciones se aplican a todas las exportaciones. Se aplicaron 15% para todo el complejo exportador, sea del agro o no sea del agro. Sea bienes o servicios, todos van a pagar ahora el 15%, menos la soja que sigue pagando el 30%. El diferencial era para fomentar algunas actividades, en todo caso garantizar el abastecimiento del mercado interno. Esto ya no va a existir. No va a existir, por lo menos, como dice el gobierno, por ahora. Es una etapa, es una transición, pero le aplican retenciones a todo el complejo exportador. Si hay alguna forma como de repartir parte de lo que... El gobierno no lo diría así, pero es repartir parte del beneficio que le están dando con la devaluación. A todo el sector exportador dice, bueno, 15. De los 100, 15 que queden acá para recaudar. Sí. ¿Qué está pasando con esto? Digamos, esto está visto para el lado de la exportación. ¿Mejora la situación en la exportación? Sí, seguramente. ¿Qué pasa con el mercado interno? Y además, el objetivo de tener más dólares, digo, se fomenta precisamente para que ingresen dólares. Es el tema que yo te diría desesperante para el gobierno. Bien. Y va a ser cada desesperado, va a ser el tema clave, el tema. Conseguir o no conseguir dólares, en esto va la suerte de este plan económico, más que en el déficit fiscal. Y abro un paréntesis. Ya vamos a ir viendo por eso. Pero eso es complicado. Digo, Argentina tiene una deuda con el Fondo Monetario Internacional que se contrajo en la última etapa del gobierno del expresidente Mauricio Macri. Financiamiento a través del fondo no hay. De hecho, tenemos ahora un crédito de la CAF para pagar los intereses de la deuda con el fondo. ¿Cómo es posible conseguir dólares si no es a través de las exportaciones? No, exportaciones o créditos. No hay muchas inversiones externas si las hubiera, pero no está habiendo nada de esto. Ese es el problema. Bien. Entonces, apuestan fuerte a las exportaciones. Sí. Pero son exportaciones de alimentos, fundamentalmente. En este caso, lo que fue de hablar, la mesa enlace. ¿Qué pasa con el mercado interno con esto? Esto es un nuevo impulso al aumento de los precios del mercado interno. El tema de subir la devaluación y subir el premio para la exportación. Y qué pasa con algunos productos en especial, estamos viendo el tema de las carnes, que obviamente hay una tendencia a aumentar mucho, sobre todo por el sistema de precios como se define en la Argentina, que es por expectativas. Si van a aumentar el valor de las exportaciones, no importa en este momento si se exporta o no. Lo que importa es que van a aumentar, entonces aumenta el precio interno. Y hay sectores que están complicados. Economías regionales, fundamentalmente, y leche. Son dos rubros en los cuales se está viendo que la compensación no está tan clara. Porque no exportan tanto y, sin embargo, le están subiendo mucho los costos por el impacto de la devaluación y la inflación. Con lo cual, hay sectores en dificultades. Quizá no son los que mejor representados están en la mesa enlace. Bueno, decíamos, Rulo, de todos modos, que la mesa enlace no se fue conforme de esta reunión. En principio, hay algún acuerdo para seguir avanzando y seguir conversando. Y ves que es lo que puede pasar en el futuro. Pero sí es cierto que todo esto lo que genera es una caída en la actividad. De hecho, lo dijo el propio presidente Javier Milei, esto de la estanflación. La estanflación produce un freno en la actividad económica. Esto se va a traducir también en pérdida de fuentes de trabajo. Y esto probablemente se traduzca, además, en que caigan las ventas. Bueno, y esta rueda que aparentemente va a ser difícil de frenar. ¿Por qué? Porque ya se nota en los comercios cómo empiezan a aumentar los productos y aumentan los insumos, también vinculado con lo que contaba Rulo. Estos aumentos en las retenciones a las exportaciones de productos primarios. Son los productos con los que se realizan otros productos. El caso, por ejemplo, de los productos en las panaderías. Y ya hay mucha atención. Hablábamos hace un rato de la carne. Hablamos de cómo aumentan los precios en las verdulerías. Y también aumentan los precios en las panaderías. El informe de Juan Carlos Morbiducci. Estamos en la avenida Rivadavia, el 3100. En una de las panaderías más antiguas de Buenos Aires. Una panadería de 1885. Estamos con Leonardo para saber cómo está la situación respecto del pan. Si ha aumentado, ¿cómo está la realidad hoy? Bueno, el pan está 1600, el pan francés 1800. La especialidad que sería figasa de manteca o salvado, ¿no? Por ahora seguimos con ese precio. Respecto de las facturas, por ejemplo, vemos que tiene la docena a 2600. La media luna. Y 3000 vendría a ser la factura surtida. Respecto del pan dulce, que es otro, bueno, es un producto que se vende en esta época. El pan dulce está a 11.000 el kilo y 14.000 el de fruta seca. Y bueno, la demás cosa todo con aumento. Me hablaron los proveedores entre un 40 y un 50%. Y respecto de la maquinaria, porque usted aquí tiene heladeras, ¿cómo está la situación si se le llega a romper alguno de los artefactos? No sé, yo lo único que sé es que hoy se me rompió el motor de la heladera y vendría a ser 460.000 pesos el motor de la heladera. Hoy, hoy, esta mañana lo pagué. ¿Y la respuesta de la gente teniendo en cuenta estos aumentos y la situación? Pobre, ya no da más. La gente no da más. Bueno, qué sé yo. La gente gasta lo que pueda. ¿Cómo estás viendo los precios en general? Caro, caro. Subió todo, no alcanza la plata, hay que comprar lo justo y lo necesario. No llevo una docena, llevo cuatro. ¿Y ahora es caminar y buscar precios? ¿Es comprar menos? ¿Cuál es la estrategia? Buscar precios y comprar menos. ¿Advertís aumentos? ¿Advertís que han subido demasiado? Sí, sí aumentó, aumentó bastante, sí, sí. Pero bueno, hay que comer, hay que comer. ¿Te ha llevado a modificar, a decir, bueno, algunas cosas compro, otras no, a caminar un poco más para buscar precios? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo puede ser que un pan dulce cueste 14.000 pesos? ¿Quién tiene 14.000 pesos para comprar un pan dulce? ¿Quién? Yo no puedo comprarlo. Y respecto de otros productos, el pan... Todo, todo. Hay un montón de cosas que se dejan de consumir literalmente. ¿Qué dejó de consumir concretamente? Carne. Bueno, muy bien, fíjate cómo es el tema precios, la gravedad, la preocupación, el incremento, que te marcamos todo el tiempo como faro el mercado central. Y ahí también hay preocupación por la remarcación de precios. Uno de los temas, o mejor dicho, el tema que preocupa a todos los argentinos y las argentinas tiene que ver con el valor de los alimentos. En este nuevo gobierno que ha comenzado, se han registrado el incremento en el valor de muchos productos, pero los alimentos es una cuestión fundamental porque es lo que tiene que llegar, lo que tiene que estar en la mesa todos los días en los hogares. Hemos venido al mercado central donde te vamos a mostrar, te vamos a contar cómo están los valores, pero algunos datos a tener en cuenta. En lo que tiene que ver con la fruta y la verdura, no se han registrado aumentos importantes. Lo que sí se ha disparado es la carne, con aumentos que van hasta un 35%. Una opción en este acuerdo de precios que se constituye cuando termina la semana y que está vigente hasta últimas horas del domingo y principio del lunes aquí en el mercado apunta a fomentar lo que es el consumo del pescado. Sí se han hecho bastantes acuerdos en relación a eso para que la gente tenga una alternativa. Empezamos la recorrida y te mostramos, te contamos todo. Lo general que llevan, la cereza que está en oferta, que vale 1.500 el kilo, después tenemos, bueno, naranja, manzana, ¿qué más? La manzana, ¿cuánto la encontramos? La manzana vale 1.200 el kilo y tenemos una más barata de 1.000 el kilo. Son la misma variedad, nomás que, bueno, una es comercial y la otra no. Por ejemplo, el tomate, que es un producto que sale mucho, ¿cuánto lo encontramos? Y el tomate vale 2 kilos 1.500 y 2 kilos 1.800. No subió, la mayoría de las cosas no subió, subió más lo que viene de afuera, por ejemplo, banana Ecuador. ¿Cuánto la encontramos? La banana Ecuador vale 1.800 el kilo. Si no tenemos una comercial que vale 2 kilos 1.500. Hay como una alternativa de lo nacional para poder paliar el incremento que ha tenido lo que viene de afuera. Claro, claramente, por eso, la mayoría de las cosas no subió nada, por ahora. He comprado un poco de esto, cebolla, papa. Variadito, ¿eh? Variado, variado. Claro, lamentablemente, hay que venir acá al Mercado Central que hay unos precios más accesibles que en los comercios del barrio, digamos. Uno ya no tiene tanta noción de los precios porque te lo aumentan diariamente y, bueno, uno ya pierde el control de eso. Venimos a comprar todas las cosas de carnicería, todas las cosas para las fiestas. Lengua, palomita, de todo, porque acá es lo más barato. En las carnicerías de acá, los mejores precios. Y después, la diferencia con las frutas y las verduras es espectacular. Es mucha la diferencia con el comercio del barrio. Sí, es mucha la diferencia, por eso siempre venimos acá a comprar. Fruta y verdura, los que podemos, ¿no? O sea, poco a poco, porque no se puede. No han encontrado los precios, por lo menos acá y en el barrio también. Y algo un poquito, un poquito nomás. Mita y mitad. Mita y mitad, sí, 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 alguna cosa. Pero carne, nada se puede comprar. En general ha aumentado un 35% aproximadamente, lo que es general afuera. Acá nosotros solamente, hasta hoy, el 15% nada más. ¿Y tenemos algún combo, algo que haya preparado el mercado, que sabemos que va fijando un precio para que no se dispare tanto en los bolsillos de la gente? Ah, sí, como siempre, mirá, tenemos un combo para 12 personas, comen 12, pican 14. Tenemos 2 kilos de tapa de asado, que es un corte muy rendidor, porque no tiene cuero, no tiene grasa. Después tenemos pechito de cerdo, un kilo, que también es rendidor. Después tenés la marucha, que es un corte que también es muy rendidor. Tiene mucha carne y no tiene casi hueso. Después tenemos un kilo de chorizo. Todo acá tenemos 7 kilos de mercadería. Para 12 personas tenemos apreciadamente 2.810 pesos por persona. ¿Y cómo vas encontrando los precios? Barato. Yo vengo del lado de la zona de Pilar, de Capilla del Señor, y lo vimos por la televisión. Y la verdad, los precios son muy diferentes a lo que es la zona de aquellos lados. ¿Tiene mucha diferencia el comercio cerca de tu barrio o el mercado central? Sí, es un pueblo y, bueno, las cosas están en los precios muy altos.